Hola, ¿cómo están? Yo soy Olga Palacios y esta es la notineta del día. Ya sabemos que están los animal lovers y los que no lo son tanto, los que desayunan, comen, cenan y bueno, duermen y comparten cepillo de dientes con sus perrijos y mascotas y a los que no les gustan tanto. Lo que sí es un hecho es que según el Centro del Sueño de la Clínica Mayo en Arizona, los dueños de mascotitas duermen mucho más tranquilos y sufren de mucho menos estrés. Así es que, considere obtener una mascota. El Estado Islámico será aplastado en todos los rincones del mundo. Eso aseguró el día de hoy el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, pidiendo a los países integrantes de la coalición nuevas contribuciones en base a lo que cada uno de estos países pudiese aportar, desde ataques aéreos hasta logística o inteligencia. Él afirmó también que es un compromiso largo, pero que al final, si queremos acabar con él, es fundamental desenmascarar cada una de sus mentiras. La secretaria de Salud, Mercedes Juan López, aseveró que todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud están preparadas para la atención de todos los casos del virus Zika que pudieran presentarse, debido a que ya se han registrado 34 casos confirmados en nuestro país. El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la titular de la Secretaría de Salud a ampliar y reforzar toda la información posible sobre este virus para no estar generando pánico dentro de la población. Mientras tanto, en el estado de Veracruz, al que no lo calienta ni el sol de ese hermoso puerto, es la neopanista ya perdedor una vez, Miguel Ángel Llunes, ya que su estrategia tendrá que tomar un nuevo rumbo, debido a que estaba enfocada en atacar al candidato ligado al gobierno actual. Pero resulta ser que el candidato priista Héctor Llunes nada tiene que ver con el gobierno actual, así es que tendrán que enfocarse nuevamente en ver qué hacen, porque el que pierde una vez, pierde dos veces. Para todos los viajeros frecuentes, esperemos que pronto esté en México la aplicación OneGo, una aplicación que está llamándose el Netflix de los cielos. Esto es porque en Estados Unidos y Europa, tú puedes pagar una mensualidad y tienes acceso a determinado número de vuelos. Ellos están apostando a atraer el mercado de los ejecutivos, de los viajeros frecuentes, para evitar esos abusos que de repente hay en las tarifas de los vuelos. Ya nos viste, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y la página web.